Hola que tal, soy Donlu En este vídeo os voy a enseñar a hacer estas pequeñas bandejas que son ideales para dejar vuestras llaves, joyas, etc Son geniales para regalos, pero también para vender si soy artesano Se hacen en una hora y podéis hacer todos los modelos que queráis Si queréis sabes como se hacen, quedaros conmigo ¡Empezamos! Para hacer las bandejas voy a utilizar estos moldes que os enseñé hace unos días en Instagram Es lo último que ha entrado en mi taller pero podéis utilizar los que tengáis por el vuestro o cualquier forma que queráis También voy a utilizar estos dos papeles decorados que me han gustado mucho Son estilo así retro y los colores me gustan mucho Pero como siempre esto es a vuestro gusto, podéis elegir los que queráis Lo primero que voy a hacer va a ser recortar el hexágono que voy a colocar en el centro del molde midiendo el lado En mi caso son 5 centímetros Voy a abrir el compás 5 centímetros A continuación voy a trazar un círculo En la circunferencia voy a hacer una marca y voy a pinchar ahí el compás Y ya solo nos queda hacer los 6 puntitos Van a ser los 6 vértices del hexágono Una vez que tengamos los 6 puntos hay que unirlos con la regla Y ya tendremos construido nuestro hexágono Después lo voy a recortar Esto es una clase entre matemática y plástica Mientras termino el hexágono te recuerdo que tengo redes sociales Donde comparto cosas que por aquí no puedes ver Así que no olvides seguirme sobre todo por Instagram Donde te enseño, te pido consejos, etcétera, etcétera, etcétera Y si haces alguna de mis manualidades No olvides mandarme una foto porque me encantaría verla Aquí estoy recortando ya el hexágono Una vez recortado voy a comprobar que encaja perfectamente con el molde Perfecto Ahora voy a hacer lo mismo con el molde cuadrado En mi caso mide 8,9 centímetros Pero eso dependerá de tu molde Así que voy a coger la cizalla y voy a cortar el papel Ya lo tengo y voy a comprobar que encaja Perfecto Ya tenemos las piezas preparadas Para este trabajo voy a utilizar la resina acrílica de Resin Pro Que hay nueve y tenéis muchas ganas de probarla Porque se mezcla con agua, no es tóxica Seca súper rápido y es súper fácil de usar Tenéis un código de descuento si compráis en Resin Pro Ponéis 2 Lunatic y os podéis ahorrar unas pelillas Esta resina se prepara con una proporción de 127 Es decir, 100 gramos de polvo y 27 gramos de agua Como voy a hacer 300 gramos de polvo Tengo que multiplicar 27 por 3 que son 81 gramos de agua Aquí estoy pesando los 300 gramos de resina Os aconsejo que utilicéis una cuchara grande Porque a mí se me estaba saliendo por todos lados Y ahora voy a ir mezclando poco a poco Voy echando un poco de resina Y con un palito de madera Remuevo bien Es muy importante que remováis bien Para que no quede ningún grumo Esta resina tiene un tiempo de trabajo de unos 15 a 20 minutos Después de ese tiempo ya se empieza a poner espesa Y es un poco complicado Así que os tenéis que dar prisa para trabajar con ella Voy a colocar los papeles boca abajo Muy importante para que se vea luego el diseño Los coloco derecho Antes de echar la resina Porque si no Tendremos un problema Y ahora sí Voy a llenar los moldes con la resina Que como veis está bastante líquida Y hay que llenarlo hasta arriba Para quitarle las burbujas A la resina epoxi transparente Que me habéis visto en muchos vídeos Siempre le pasaba un mechero O el soplete Pero para esta Que es como una especie de escayola Le voy a dar unos golpecitos en el molde Y voy a intentar que salgan las burbujas hacia arriba Tengo que decir que ya he hecho algunas pruebas Y siempre se me queda alguna burbujita No sé si vosotros sabéis algún truco O no sé Pero se queda en algún agujerito Pero bueno Eso tampoco es importante Porque la pieza se queda súper bonita Ahora la veréis Y la verdad es que merece muchísimo la pena Lo que os he dicho antes Que esta resina Una de las cosas positivas que tiene Es que en 40 minutos Endurece O sea que es que súper rápido En un día puede hacer Un montón de trabajo ¿Veis? Ya está dura En 40 minutos Se pueden desmoldar Pero la dureza máxima Pone el fabricante Que se alcanza En 2 horas Otra cosa positiva Es que se saca del molde Súper bien Mira el resultado No digáis que no mola Está súper chula A mí me encanta Y son las primeras que hago Vamos a ver la cuadrada Pero yo creo que también pinta bien ¿Veis? Es que no se pega Al molde nada Y aquí está el modelo cuadrado La verdad es que creo Que quedan súper elegantes Para un regalo ¿No? Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado mucho Si así no os vayáis Sin dejarme vuestro dedito arriba Compartir este vídeo con la gente A la que le pueda resultar interesante Y decirme en un comentario Cuál es vuestra favorita ¿La del hexágono O la del cuadrado? Nos vemos muy pronto ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!